Que pasa pañaos, aquí estamos de nuevo en otro review, esta vez traemos esto, una estación de soldadura de la marca TISWALL, como siempre dejaremos por aquí el logo y lo que siempre digo, si queréis saber que es lo que hay dentro de la caja y que es lo que es capaz de hacer, pues ya sabéis, al vídeo aquí tenemos la caja y vamos a abrirla para ver que hay dentro de ella lo primero que vemos es el libro de instrucciones, que nos indica que modelo es, viene en unos cuantos idiomas y uno de ellos es el español apreciamos que todo viene bien empaquetado en cajitas, bien rotuladas y además con un dibujo ilustrativo diciendo que hay dentro de cada una de ellas esta en concreto, pues nos trae un tubito con hilo para soldar cinco puntas diferentes y el soldador que nos viene con una sexta punta incorporada en esta otra caja vendría la estación de soldadura viene protegida con un corchito para si se lleva algún golpecito o algo, pues que esté a salvo en esta otra caja viene el soporte del soldador y una esponja metálica para limpiar las puntas y por último en esta otra caja viene el cable de alimentación de la estación de soldadura bueno aquí tenemos todo lo que había dentro de la caja, así que ahora como veis ver la estación de soldadura nos viene con cuatro patitas de goma para que esto no resbale y el soporte tres cuartos de lo mismo, así tampoco se mueve el soldador nos viene con una punta incorporada y aquí hay otras cinco diferentes si quisiéramos cambiarlo sería tan sencillo como desenroscar aquí, sacar la capucha y ya tendríamos la punta a mano para cambiarla sacaríamos, pondríamos la que quisiéramos en su lugar, volveríamos a poner la capucha, enroscaríamos y listo por este otro lado tenemos el conector, como veis tiene una muesca que coincide con la que trae la estación de carga, así no nos podemos equivocar a la hora de introducir, solo hay una posición posible y es introducir y enroscar el soldador lo pondríamos en el soporte para que cuando encendiéramos pues no quemara nada este es el tubito que os he señalado antes, viene con un agujero para que salga por ahí el estaño para soldar y nos sea mucho más fácil el utilizarlo esta sería la esponjita de metal que la pondríamos tal que aquí y por último solo nos faltaría poner el cable de alimentación que lo pondríamos en la parte posterior de la estación de carga, se introduce y listo este sería el botón de encendido y apagado, así sería apagado, así encendido bien, más cosas de la estación de carga, como veis viene con grados Fahrenheit y grados Celsius los blancos son los Fahrenheit y los grises los Celsius el mínimo 200 grados, el máximo 480 y ahora vamos a hacer a tiempo real lo que tarda en calentarse encendemos y lo primero es que se enciende el LED de que está encendida al poco tiempo empezará a calentar con lo cual creará un parpadeo del LED la temperatura que he indicado son 350 grados para que veáis lo que va a tardar en tiempo real el calentarse aquí ya nos indica que está calentando el 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 y como podéis comprobar ha cambiado el parpadeo y ahora ha pasado a cuatro luces y un momentito que está apagado cuatro luces momento ahí nos dice que ya está caliente y listo para usar y mientras esté manteniendo la temperatura estará con ese parpadeo bueno ahora vamos a explicar las diferentes puntas que trae para qué se podría usar empezamos por éstas estas puntas son indicadas para si tenemos que desoldar algo nos vendría muy bien porque la inclinación que tiene hace que salga el estaño hacia un lado y con una malla o con un chupón podríamos limpiar la zona fácilmente aquí tenemos esta otra clase de puntas que son como si fuera un destaneador plano estas son indicadas para soldar grandes superficies o superficies un poquito más grande de lo normal como por ejemplo sería estos puntos de aquí como veis pues necesitan mucho estaño y con esta punta se podría calentar mucho más fácil y poder soldarlo y por último tenemos estas dos que acaban en punta que son para soldar puntos muy específicos o zonas muy pequeñas como por ejemplo esto de aquí estas puntas pues serían ideales y ahora pues voy a hacer una pequeña demostración porque lo mío no es lo que se dice soldar pero para que veáis que oye que la estación calienta y sirve para soldar por ejemplo con ya 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 Gracias.